bienvenidos al programa internacional la voz del consolador en todas las épocas dios se ha comunicado con sus hijos y hoy nos llega nuevamente la voz del consolador en el espíritu y la voz del pastor andrés portes hay un pensamiento en la palabra de dios en el libro de san marcos san marcos capítulo 8 versículo 27 san marcos capítulo 8 versículo 27 dice la palabra de dios salieron jesús y sus discípulos por las aldeas de cesárea de filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles quién dicen los hombres que soy yo oramos querido padre celestial acompáñenos en esta hora y permita que los ángeles estén con nosotros bendiga a los amigos y amigas presentes a los hermanos y hermanas que nos acompañan pero bendiga también señor a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio la internet o la televisión bendígales grande y abundantemente bendiga también padre eterno a los que queriendo estar aquí no han podido hacerlo que ellos y ellas también reciban sus bendiciones señor y ahora le rogamos que el espíritu santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna que recibamos señor la palabra de jehová que vive y permanece para siempre guíenos y diríjanos señor que cada uno de nosotros puede estar en el espíritu para entender las cosas espirituales háblenos dios que no sean las palabras de un hombre pero sí la palabra de jehová diríjanos y cuídenos en el nombre de jesús amén señor estamos hablando del evangelio según san marcos y hemos dicho que el evangelio según san marcos es el primero de los cuatro evangelios que se escribieron en la biblia san marcos fue tomado en cuenta por mateo por mar por lucas y por juan el evangelio según san marcos a pesar de ser el más pequeño es el más viejo el evangelio según san marcos nos ayuda a entender y comprender la persona de jesús no con frases o ideas sino con imágenes con escenas el evangelio según san marcos es como una película cada escena nos dice y nos presenta un aspecto de la vida del señor jesús la persona que escribió el evangelio según san marcos es marcos como hemos dicho era sobrino de bernabé bernabé una uno de los primeros discípulos cuando encontramos en la historia de la iglesia cristiana y marcos conoció a pablo conoció a lucas y siguió de cerca a pedro era el asistente de pedro el apóstol pedro se dice también que pedro fue quien le enseñó todo lo que marcos sabía en la época de cristo marcos a penero un muchacho pero al crecer se quedó muy cerca de pedro también de pablo y fue compañero de trabajo de lucas el que escribió el evangelio según san lucas nosotros estamos trabajando ya en san marcos capítulo 1 el versículo 1 vamos rapidito porque aquí el tiempo suele correr muy a prisa y entonces este después nos falta tiempo san marcos capítulo 1 versículo 1 dice el versículo 1 principio del evangelio de jesucristo hijo de dios en el tema anterior estábamos hablando acerca de la palabra evangelio y decíamos que la palabra evangelio significa buenas nuevas una noticia buena hablamos de la palabra basar en hebreo en el antiguo testamento y también hablamos de la palabra evangelio en el nuevo testamento evangelio de jesucristo y explicábamos cómo la vida y obra de jesucristo define el evangelio decíamos que el evangelio es una persona las buenas noticias son una persona la persona se llama jesucristo jesucristo es la buena noticia jesucristo es la solución del problema del pecado jesucristo es dios que se hizo hombre para pagar el pecado de la humanidad sin embargo la trascendencia de la vida y obra de jesús va más allá que el simple hecho perdonar pecados en la tierra de hecho el pecado no empezó en la tierra empezó en el cielo pero cristo al venir a la tierra dejó claro ante todo el universo quién es dios y quién es satanás se entiende por favor que dejó claro quién es dios y quién es satanás en la cruz se vio bien claro que cristo es dios que se hace hombre y muere para salvar al hombre está claro eso dios se hace hombre dios se sacrifica por el hombre así que quedó bien claro entonces que dios da por el hombre todo lo que tiene san juan 3 16 que dice porque de tal manera amó dios a quien al mundo la palabra mundo decíamos la palabra cosmos va más allá que el simple hecho de esta tierra porque de tal manera amó dios al universo que ha dado su hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna dios amó al mundo dios le amó a usted y decíamos en el libro de romanos capítulo 5 como dios nos amó cuando éramos débiles nos amó cuando éramos impíos nos amó cuando éramos pecadores nos amó cuando éramos enemigos de dios san marco nos ayuda a entender lo que cristo hizo y lo que cristo ha hecho por nosotros hoy tenemos que trabajar un poquito más en el versículo número 1 con la frase que sigue dice principio del evangelio de jesucristo evangelio de jesucristo en realidad el evangelio es de jesucristo o el evangelio es de dios el evangelio las buenas nuevas lo que se ha hecho en favor del ser humano lo que es en favor de toda la humanidad y también de todo el universo es un asunto que tiene que ver con dios pero también tiene que ver con jesucristo de allí el punto de que aparece en la biblia evangelio de dios san marco capítulo 1 versículo 14 dice después que juan fue encarcelado jesús vino a galilea predicando que cosa dice el evangelio del reino del reino de dios por tal razón si el evangelio es de dios entonces el evangelio es muy importante de hecho es imprescindible no solo conocer pero también aceptar el evangelio de nuestro dios en el libro de romanos capítulo 1 versículo 1 el apóstol pablo dice lo siguiente romanos capítulo 1 versículo 1 hablando acerca del evangelio de dios dice el versículo 1 pablo siervo de jesucristo llamado a ser apóstol apartado para que cosa dice para el evangelio de dios el evangelio no es del evangelista no es del pastor no es de la iglesia no 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 el evangelio es de dios por eso la misión de salvar al ser humano es de dios cuando adeneba pecaron el primero que vino a buscar a adeneba fue dios luego vinieron los patriarcas luego los profetas y siempre dios envió a alguien pero primero vino dios el que está empeñado en este negocio es dios el interesado en esto es dios luego dios se hizo hombre y más tarde el espíritu vino y los ángeles el espíritu santo el padre jesucristo todos en el cielo están empeñados en el asunto de la tierra en el libro de daniel en el capítulo 7 se nota una reunión en el concilio celestial en el tribunal celestial está dios y hay millones de ángeles que están presentes dice millones de millones aparece como uno como el hijo del hombre en apocalipsis capítulo 4 y 5 aparece dios sentado en su trono y aparecen millones todo el asunto todo el cuadro que se ve es el padre y todo el cielo empeñado ocupado en el problema del pecado de la humanidad todo el cielo está interesado en este asunto por eso el evangelio es de dios cuando usted lo rechaza está rechazando a dios y mucha gente no lo saben ahora satanás es el diablo no sé si lo sabían y es psicólogo satanás se encarga de traer gentes a la iglesia que no está ningún interesado en el evangelio de dios ni siquiera están empeñados seriamente en su salvación la biblia le llama a ese tipo de gente cizaña han oído eso quien sembró la cizaña en el campo del señor cuando los hombres dormían dice el dueño un enemigo sembró esa cizaña donde la sembró en el campo del señor hay o no hay cizaña en la iglesia cristiana si o no esas cizañas están ahí y no se van a ir porque su trabajo es hacer que usted no se salve tan 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 espantosa la cizaña que hay que esperarse hasta el tiempo final cuando los ángeles la van a cortar y la van a quemar si usted descubre cizaña olvídese mi negro mire para arriba al señor y siga andando porque la cizaña va a estar ahí ahora jehová puede partir el corazón a cualquiera y se lo parte entonces abrile a dios que resuelva con esa cizaña pero trate de que usted no sea la cizaña mi negro porque le va a pasar mal de jesucristo dijo de judas mejor lo hubiera sido no haber nacido ustedes oyeron lo que dije mejor lo hubiera sido no haber nacido y dice hay de aquello que hacen tropezar a uno de estos pequeñitos mejor lo hubiera sido no haber nacido mejor que le aten dice cristo una piedra de molino al cuello y le tiran en el fondo del mar en otra palabra mejor que te mueras y no que tú seas objeto de que alguien se pierda es importante la cosa porque porque el evangelio es de dios no es ni mío ni suyo es de dios mira lo que dice la biblia segunda de corintios capítulo 11 versículo 7 segunda de corintios 11 versículo número 7 como dice el versículo 7 segunda de corintios 11 7 dice pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado que dice pablo el evangelio de dios como dice que lo predicó de balde cobró pablo no vendió pablo no negoció pablo no como predicó el evangelio de dios de balde entonces si el evangelio de dios es de dios y usted lo tiene para dárselo a la gente como tiene que hacerlo dice ahí de balde o no a ver si o no de quien es el evangelio de dios es de dios no es suyo no es mío es de dios y cuando usted se cree dueño del evangelio hace un ridículo usted debe permitir que el evangelio le transforme la vida a usted y usted sea un testimonio del evangelio pero el evangelio es de dios por eso tiene que llegar a cada rincón de la tierra y a cada persona primera de salonicenses capítulo 2 versículo 2 y versículo 9 vamos rapidito primera de salonicenses capítulo 2 versículo 2 y 9 vamos rapidito a ver si podemos avanzar un poquito como dice el versículo 2 primera de salonicenses capítulo 2 versículo 2 pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en filipos como sabéis tuvimos de nuevo en nuestro dios para anunciaros que cosa dice pablo el evangelio de dios en medio de gran oposición que dice el versículo número 9 porque os acordáis hermanos de nuestro trabajo y fatiga como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de dios alabados el nombre de dios que predicaba pablo el evangelio de dios que nos está dando marcos el evangelio de dios se entiende o no se entiende si es verdad que usted conoce el evangelio de dios entonces el evangelio de dios lo transforma en una nueva persona si es verdad que usted recibió el evangelio de dios usted es una persona arrepentida si es verdad que usted tiene el evangelio de dios usted es una persona convertida. Si usted no tiene el Evangelio de Dios, usted es solamente una persona religiosa. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Por eso la importancia de entender el Evangelio de Dios. No importa que usted sea joven, o que sea adulto, o que sea anciano, o que sea lo que le dé la gana, pero si usted no tiene el Evangelio de Dios, usted está mal parado. No importa el rango que usted tenga, oiga, no importa quién usted sea. Si no tiene el Evangelio de Jesucristo, usted es la misma persona. ¿No se dan cuenta que es vergonzoso ver personas cristianas que año tras año son la misma gente? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que sea la misma persona y dice que tiene el Evangelio de Dios, cuando el Señor ha dicho, bien claro, que su palabra, Hebreos capítulo 4, versículo 12, leámoslo. Hebreos 4, 12, no me diga que usted puede ser, me puede venir con el cuento, que usted está siendo cambiado por el Evangelio de Cristo, y usted es la misma mujer, la misma persona que pasó. Versículo 12, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas, y los tuétanos. Y disierne, ¿qué cosa? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted es la misma persona, revise que algo anda flojo con el Evangelio de Dios. No, con usted. Porque el Evangelio de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también al griego. Es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que tú tienes en tu vida? ¿Qué es lo que ha conocido? ¿Conoces el Evangelio de Dios? Entonces tu vida ha cambiado. ¿Eres la misma persona? Revisa, porque algo se zafó, algo anda suelto por ahí. Mi palabra no volverá a mi vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié, dice la palabra de Dios. Cristo dijo, ustedes todos están limpios por la palabra que os he hablado. Si usted es la misma persona, revise, querido, algo anda suelto. Si usted tiene el mismo mal carácter, revise, algo anda suelto. Si tiene, oiga, qué barbaridad. Y muchos llegarán hasta que Cristo venga, y Cristo le dirá, mire, mi negro, yo a usted no lo conozco. Usted, jovencita, quítese de ahí. Ovejas y cabritos. Despiértese ahora, eh. Despiértese ahora. Esto es serio. Esto es serio. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Queridos, les ruego que estos textos los guarden, lo van a necesitar toda la vida que vivan en la tierra. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 17. El Evangelio de Dios, dice el versículo 17. ¿Por qué es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen? ¿Qué dice ahora? El Evangelio de Dios. Si usted sabe que no está obedeciendo el Evangelio de Dios, hoy es un buen día para hacer un cambio. ¿Le estoy hablando de qué? El Evangelio de Dios. Usted necesita conocer el Evangelio de Dios y precisamente eso es lo que estamos trabajando. Primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Mira lo que dice la Biblia. A ver si aterrizamos ya con esta primera parte. Primero de Timoteo, capítulo 1, versículo número 11. ¿Cómo dice el versículo 11? Primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Según, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Primero, el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Es glorioso el Evangelio, sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted presenta el Evangelio de Dios, que es el Evangelio de Cristo, tiene un poder tan grande que cambia y transforma la vida de la gente. No importa el idioma, no importa el lugar. Hace unos días recibí un correo. Hay algunos correos medio extraños que recibo, pero este era un correo en portugués. Yo no hablo portugués. Así que la persona me escribió en portugués y yo leí el correo y me empecé a reír porque usted entiende algunas cosas por otras. No. Y le dije a una de mis hijas, me dice, no te preocupes, papá, ven a ver ahora. Mi hijo, papá, papá, yo no sabía que tenía unos traductores en mi iPad. Y me lo tradujo al español. Uy, lo leí en español. Digo, mira qué bien. En Portugal esta señora está siendo tocada por el Espíritu de Dios. Digo, mire, vamos a hacerle una maldad. Te lo voy a escribir en español, me tradúcelo al portugués y escríbeselo. Uy, mamacita, la señora respondió emocionada que no sabía que el pastor hablaba portugués, que portugués de portugués. Tuvo que decirle la verdad. Después le dije, no, mire, que hay unos traductores que tengo aquí que me traducen a cualquier idioma. Pero la señora estaba emocionada porque estaba recibiendo su respuesta. ¿Tiene poder el Evangelio? ¿Tiene poder o no tiene poder? Y así en francés y en rumano y en yo no sé cuánto idioma, la gente está traduciendo los sermones a cualquier idioma del mundo y la gente lo está oyendo. Hoy hablé con un caballero que me dice que lo está traduciendo al italiano y lo está preparando para poner en una estación de televisión en una ciudad de Italia. Y le dije, no, 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 mino, espérate, mino, espérate. Mira, vamos a hacer una cosa. Para que tenga mejor calidad, hablemos con el equipo, con Lester y con Neftali, para que entonces te manden el material que estamos mandando a los canales de televisión, que está de primera calidad. Uy, se emocionó. Mi pregunta, ¿tiene Dios poder para cambiar las cosas? Entonces, compadre, si usted está conociendo el Evangelio del Señor, pues déjese estar de resistente, ríndase a los pies del Señor y deje que el Evangelio le transforme como Dios quiere. La Biblia dice, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo, que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas, si usted no ha sido cambiado, ni es una persona nueva, arreglese hoy, comience hoy. Usted no está relajando a nadie, compadre. Déjese de cuento. A menos que usted sea miembro de un club que le llaman iglesia. Entonces, siga ahí, con su relajo y te verá al final que usted se perdió y se acabó todo. Mire su vida con la Biblia, déjese de bobería. Esto es serio. Esto es serio. Eso no es cuestión del hermano, del amigo, del vecino, del pastor, del anciano. No, es cuestión de usted y el Señor Jesús. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. La palabra evangelio de Dios tiene una connotación trascendente y maravillosa. El evangelio es de Dios. En el libro de Jonás dice que la salvación es de Jehová. ¿Y quién nos envió a Jesús? Jehová. Ahora, mire qué cosa linda. El evangelio es de Dios. Pero la Biblia dice también que el evangelio es de Cristo. ¿Por qué el evangelio es de Cristo? Porque Cristo es el evangelio. Alabado sea el nombre de Dios. El lindo no es lindo. Venció o no venció. Triunfó o no triunfó. Venció Cristo a la maldad. Venció el pecado. Venció el diablo. Venció a los demonios. Venció la muerte. Venció todo. Sí o no. Entonces, Él es el evangelio. Si usted tiene a Cristo, tiene la vida. Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene nada. Aunque usted se llame cristiano. Cuando un hombre tiene a Cristo, cuando una mujer tiene a Cristo, cuando en el hogar se tiene a Cristo, usted nota que esa familia se convierte en una luz en medio de la oscuridad de este mundo. ¿Eso sí o no es así? Y la gente sabe que hay mora Cristo. Usted puede fingir lo que quiera, pero nadie puede fingir la falta de santidad. Olvídese. Olvídese. Ahora, cuando usted está cerca de Cristo, hasta los demonios saben que usted está cerca de Cristo. ¿Es así o no es así? Señores, dejémonos de estar fingiendo. Eso no trae buenas consecuencias. El evangelio de Cristo, Romanos capítulo 1, versículo 9. Ojalá el tiempo nos dé para entrar en algo lindo. Esto es lindo, pero algo sabroso que viene por ahí. Romanos capítulo 1, versículo 9. Tenemos que ir despacio, pero a mí me desepara un poco el tiempo. Romanos 1, 9. Tengo una sangre caribeña y muy caliente. Versículo 9. ¿Cómo dice el versículo 9? Romanos 1, 9. ¿Cómo dice? Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. ¿Qué dice ahora? En el evangelio de su hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Conoció Pablo a Cristo? Sí, señor. ¿Recibió Pablo su evangelio de Cristo? Sí, señor. ¿Recibió Pablo de Pedro el evangelio que Cristo le mostró a los apóstoles? Sí, señor. Así que Pablo tenía conocimiento de Cristo, conocimiento del evangelio. ¿Lo vivió el mismo Pablo? Sí, señor. ¿Cambió Dios la vida de Pablo? Completamente. ¿Fue transformado Pablo? Completamente. Entonces, el evangelio no es sólo hablar acerca de lo que me enseñaron. El evangelio también es testificar acerca de lo que pasó con mi vida. De hecho, ¿qué dice Mateo 24, 14? Y será predicado ese evangelio para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Y será predicado qué cosa dice? Este evangelio. ¿Para qué? Para testimonio. ¿Qué significa? Que lo que en realidad predica es la vida tuya, no lo que estás diciendo. Ojalá no tuviera que hablar y tu vida fuera la que hablara. Ese es el evangelio. Si tu vida no dice nada, mi negro, ¿saben lo que es una lata vacía? ¿No saben lo que es una lata vacía? Oigan, ya eso, no sé si se usa, pero de donde yo vengo se usaba. Yo no sé si ya lo dejaron. ¿Se acuerdan cuando dos gentes se casaban que le ataban un reglo de latas vacías detrás? ¿No han visto eso? Y decían recién casado. Oye, salían de la iglesia, se montaban en su carro y tal, 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 en la terío, tal, 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 ¿qué querían hacer? Buya. ¿Para qué? Para que la gente supiera que se habían casado. ¿Qué pasa con muchos cristianos? Están recién casados. Hacen mucha buya, pero no hay ningún contenido. Tenga cuidado. Esa acción es así. Oye, le encanta estar en el medio y llamar la atención. Espérate, mi negro, tranquilo. Las latas llenas hacen menos buya. ¿Hacen buya en las latas llenas? Hacen buya en las latas llenas. Usted la tira y suena ¡pum! Pero la vacía, usted la tira y suena ¡talalala! El Evangelio de Jesucristo produce latas llenas. Segunda de San Luis Ciencias, capítulo 1, versículo 8. Vamos rapidito. Segunda de San Luis Ciencias, 1, 8. Tenemos que entrar en un aspecto teológico y estoy ardiendo en deseo de que arranquemos por ahí. Segunda de San Luis Ciencias, 1, 8. Pero hay que terminar con esta parte. ¿Qué dice el versículo 8? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Y qué dice ahora? Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Aparece la palabra Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí o no? ¿De quién es el Evangelio? De Dios. ¿Quién es el Evangelio? Jesucristo. Cuando usted tiene el Evangelio, tiene a Cristo. Cuando usted no tiene el Evangelio, no tiene a Cristo. No se preocupe ni se angustie si la gente dice si o dice no. Ocúpese en mostrarle a la gente el Evangelio de Cristo. ¿Qué dije? Mostrarle a la gente el Evangelio de Cristo. Cuando usted recibe el Evangelio de Cristo, el poder del Espíritu toca y cambia la vida suya. Y cuando la gente ve el testimonio suyo, la gente le cree a Dios. ¿Oyeron lo que dije? No dije la gente cree en Dios. Dije la gente le cree a Dios. Usted no puede confiar en nadie que usted no conozca. ¿O no? Y entonces, usted y yo, los llamados cristianos, estamos en el mundo para dar a conocer el carácter, la belleza, la santidad, las virtudes, los atributos, los perfiles, las características de Dios. ¿No es eso lo que dice 1 Pedro 2.9? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero si usted se dice ser cristiano y lo que está mostrando son tinieblas, ¿qué pasó ahí? ¿Se confunde la gente? ¿Se confunde o no se confunde? Y se está en la saca partido, le dice, mira, estos son unos mentirosos, son unos falsos, y la gente le cree al diablo. Yo creo que nos estamos entendiendo. ¿Seguro que nos estamos entendiendo? Muy bien, me gusta que digan amén porque así ustedes mismos se ponen en las cosas, ¿no? En el tribunal lo ponen más clarito. Pónganlo ahí que dijeron amén. Romanos capítulo 15, versículo 19. Vamos rapidito. Romanos 15, 19. Así que usted está diciendo que estamos de acuerdo. Dice Romanos 15, 19. ¿Qué dice el verso 19? Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta ilírico todo lo he llenado, ¿qué dice Pablo? Del evangelio de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Fue Pablo un hombre cambiado y transformado? Sí. ¿Nació de nuevo? Sí. ¿Era un arrepentido? Sí. ¿Su vida fue transformada? Sí. ¿Y de qué llenó Pablo entonces todos esos lugares? Del testimonio de su vida. Es el testimonio de tu vida que toca y cambia los corazones. Es el testimonio de tu vida, querido. Cuando en la Biblia de San Juan 16, 8 dice que cuando el Espíritu Santo venga os convencerá de pecado, de justicia y de juicio, el verbo convencer lo que significa es convicción. Elenco significa un verbo forense que se usa en los tribunales. Elenco significa convencer que las pruebas o las evidencias se traen al tribunal. Están las pruebas, las evidencias a las que tú no puedes hacerle frente porque no las puede contradecir. Aquí están las pruebas que demuestran la veracidad de los hechos. Si eres un cristiano de verdad, el Espíritu Santo te toma a ti como la prueba, la evidencia de que Cristo es real, de que Dios es real, de que el Espíritu Santo es real. Entonces, tú eres la evidencia del Espíritu de Dios y de Cristo para que en el tribunal celestial la gente sea condenada o la gente sea redimida. Tú eres la evidencia, la prueba, tú eres la evidencia, tú eres la prueba de Dios. Pero si el cristiano no es fiel, entonces, ¿qué pasa con la evidencia? No sirve. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 3, dice Dios, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. ¿Cuánto tiempo dedicó Noé? 120 años. ¿Quién era la evidencia y la prueba de Dios y del Espíritu Santo? Noé, su esposa y sus hijos. ¿Por qué el mundo antediliviano fue condenado? Por Noé. Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Los cristianos hablan mucho, pero Dios no anda buscando gente que hable mucho, sino gente que muestre en su vida la evidencia de que el Espíritu lo cambió. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Fue la vida de Noé que condenó los antediluvianos. Fue la vida de Noé. Cuando el Señor venga, todos los secretitos se van a saber. Y para muchos será tarde, allí será el lloro y el grujir. ¿Se entiende o no se entiende? Evidencia, querido. Evidencia, las pruebas. Aquí están las pruebas. Por eso la palabra testimonio en el Evangelio según San Juan significa presentar las evidencias a favor de Jesús. ¿Quién eres? ¿Qué pasó contigo cuando conociste a Jesús? Desde que conocí a Cristo, nueva vida comenzó y ya sé que nunca seré igual. Dice el himno. Creo que nos estamos entendiendo, ¿verdad? Si usted es la misma persona, compadre, usted está en un serio problema. No, que ya me leí tantos libros, que tengo tantos libros en mi biblioteca, más problemas tiene. Esto no es cuestión de cuánto conocimiento tengo. Es cuestión de cuánto y cuán cerca estás de Cristo Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? El conocimiento enorgullece. ¿O no? El conocimiento sin Cristo es un alma de doble filo, te mata, te pone orgulloso, pedante, prepotente y todas las cosas raras que usted puede imaginar. En cambio, el conocimiento en Cristo te hace más humilde y te hace más siervo de Cristo para ayudar a la gente. Pablo, ¿sabía o no sabía? Sabía tanto que escribió catorce libros en el Nuevo Testamento, pero ¿cómo murió Pablo? Como un cualquiera, le cortaron la cabeza. Se mezclaba con la gente, se mezclaba con la gente. Sacrificó todo, sacrificó todo. ¿Por qué? Estaba lleno del Espíritu de Dios y estaba guiado por el poder del Señor. ¿Se entiende o no se entiende? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, y aquí terminamos esta primera parte. Segunda de Corintios, 4, 4, y ahora entramos en la segunda parte. Segunda de Corintios, 4, 4, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Sí o no? Segunda de Corintios, 4, 4, dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz ¿de quién? Del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace el diablo? Mire un poquito más arriba lo que dice el apóstol Pablo. Mire como él dice en el versículo 2, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, ¿qué dice Pablo ahora? El Dios de este siglo ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es que sigue el entendimiento? El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Qué significa cegar el entendimiento? La palabra entendimiento, la palabra nus en griego significa mente, cegó la mente, cegó la capacidad de entender o comprender. ¿Han visto o no han visto personas que conocen el evangelio y viven como le da la gana? ¿Sí o no? ¿Qué hizo el enemigo? O el entendimiento. Quieren hasta justificar las borracheras y las pocas vergüenzas que hacen. ¿Cómo tienen el entendimiento? Completamente cegado. La Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor. ¿Le parece bien si pasamos entonces a la segunda parte? Marcos 1.1 Vamos aquí. Marcos 1.1 Aquí se nos irá el resto del tiempo pero pienso que vale la pena ir paso a paso. ¿Es linda la Biblia o no es linda la Biblia? El evangelio de Dios es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es el evangelio de Dios. ¿Por qué el evangelio de Dios es el evangelio de Cristo? Porque Cristo es el evangelio. Marcos capítulo 1 versículo 1 ¿Cómo dice el versículo 1? principio del evangelio de Jesucristo y ahora dice ¿qué cosa? Hijo de Dios. ¿Quién era Cristo? El hijo de Dios. ¿Qué significa hijo de Dios? Muy importante lo que vamos a ver ahora rapidito. La frase hijo de Dios es un título y lo hemos dicho y repetido muchas veces en muchos lugares pero hay que dejarlo bien claro para entender el evangelio de San Marcos. Usted notará a partir del versículo 2 que San Marcos se va al libro de Isaías y basa todo su evangelio en Isaías capítulo 40 hasta el capítulo 55 pero es clave que usted comprenda o que comprendamos juntos que el evangelio que Marcos presenta es el evangelio de Jesucristo pero Jesucristo es el hijo de Dios en el capítulo 2 versículo 7 de Salmos aparece una frase interesante la palabra decreto y la palabra hijo de Dios dice dice el versículo 7 yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy recuerdan cuando Cristo fue bautizado que habló Dios del cielo se acuerdan o no se acuerdan que dijo este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento a él oí en el capítulo 17 versículo 5 de San Mateo aparece otra vez Cristo en el monte de la transfiguración y Dios aparece hablando otra vez que dice Dios este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento a él oí mi pregunta llamó Dios a Cristo su hijo si o no si o no ahora porque Cristo era hijo de Dios por un decreto Salmo 2 7 leamos allí aparece la palabra decreto vamos rapidito un decreto donde Cristo aparece como hijo de Dios hijo de Dios por un decreto Cristo es Dios que se hace hombre el padre es divino el hijo es divino el espíritu santo es divino Salmo 2 7 que dice el versículo 7 yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy quien es el que está hablando versículo 1 al 3 ponga cuidado por favor es muy importante entender esto para entender a San Marcos estamos listos versículo 1 porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra quien dice ahora contra Jehová número 1 y contra quien más y contra su ungido la palabra ungido en hebreo es Mesías la palabra ungido en griego es Cristo quien es el ungido Cristo ponga cuidado ahora por favor dice el versículo siguiente versículo número 3 rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas en otras palabras los reyes y los príncipes están diciendo no queremos nada con Jehová ni queremos nada con el Mesías no nos importan no nos interesan ahora entonces dice el versículo 4 el que mora en los cielos se reirá el Señor se burlará de ellos luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira pero yo he puesto mi rey sobre Sion mi santo monte y ahora dice yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy quien es el que está hablando contra quien están luchando los reyes y los príncipes contra Jehová y contra su ungido quien dice que está en el cielo Jehová quien dice ahora Jehová me ha dicho el ungido el Mesías que dijo Jehová el Mesías mi hijo eres tú yo te engendrado hoy porque lo dijo por un decreto así que el Mesías es hijo de Dios por un decreto se entiende o no se entiende viene a la tierra por un decreto donde se le da el título hijo de Dios mi pregunta existía Cristo desde siempre que dice Juan 1 1 en el principio era y el verbo era y el verbo era Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho versículo 14 y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del genito del Padre lleno de gracia y de verdad mi pregunta entonces existía el Mesías el ungido desde siempre si contra quien están luchando los reyes y los príncipes contra Jehová y contra su ungido porque Cristo es el hijo de Dios porque hijo de Dios es un título que Cristo recibe por un decreto porque es tan importante entender esto porque el único con ese título en grande es Cristo Jesús y nadie más no hay otro ser que siendo Dios se haya hecho hombre es así o no es así es así o no es así por eso es tan importante entender y comprender el valor de esta frase mire como lo explica Pablo en Hebreos capítulo 1 versículo 5 al 8 Hebreos capítulo 1 versículo 5 al 8 como dice Hebreos 5 1 al 8 Hebreos 1 5 al 8 dice el versículo 5 el Pablo explica porque a cual de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez yo será el padre y él me será mi hijo y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego y que dice ahora mas del hijo dice tu trono o Dios por el siglo del siglo cetro de equidad es el cetro de tu reino de quien está hablando Pablo de Dios y de Cristo quien es el hijo de Dios Cristo Jesús dice el versículo 8 adórenle mas del hijo dice tu trono o Dios por el siglo del siglo cetro de equidad es el cetro de tu reino dice el versículo 6 y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios a quien es el único que se adora a Dios a Dios entonces Cristo es un ser divino completamente que significa Emanuel Dios con nosotros entonces el evangelio de Dios el evangelio de Cristo es la misma cosa quien es Cristo Dios con nosotros entonces si tenemos a Dios de nuestro lado si le ha costado tan caro a Dios nuestra salvación porque somos tan flojos tan descuidados tan indiferentes que pasa con nosotros bueno sencillamente que no lo sabemos nadie puede dar lo que no tiene y nadie puede saber lo que no sabe a menos que estudie si o no necesitamos estos estudios si o no usted necesita yo necesito despertarnos a la grandeza a la belleza de ser llamados hijos e hijas de Dios altísimo dice la Biblia que somos miembros de la familia de Dios entonces vivamos a la altura de lo que nosotros somos verdad que siempre hemos pensado que somos príncipes de Dios y princesas eso es mentira eso no es verdad somos más que eso mire como nos llama Dios aunque usted no lo quiera creer ese es el problema suyo Apocalipsis capítulo 5 yo si se lo creo el señor Apocalipsis capítulo número 5 ya yo no soy príncipe ahora yo soy rey versículo 10 que dice el versículo 10 y nos has hecho para nuestro Dios que cosa reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra alabados el nombre de Dios que dice 1 Pedro 2 9 más vosotros soy linaje escogido real entonces como soy un rey soy un rey sacerdote alabados el nombre de Dios es usted una reina si o no si usted acepta el evangelio de Cristo si acepto a Cristo entonces usted es una reina aunque no tenga corona hace la corona a la reina no la corona es una corona usted puede comprarla y venderla hacer lo que te quiera pero rey es rey compadre de sangre azul no la sangre de nosotros es mejor que la sangre azul nuestro reino no es de este mundo nuestro reino es de la patria eterna mi pregunta lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia usted le cree a Dios pues entonces viva como lo que usted es un rey cuando Cristo venga no le llamaran rey de reyes y señor de señores porque rey de reyes de cuáles reyes de nosotros porque todos los otros van a estar quemados o no si o no todos esos reyes van a estar quemados los únicos reyes empiezan nosotros rey de reyes y de reinas se entiende lo que estamos diciendo se entiende o no se entiende usted lo cree o no lo cree ok han oído en la Biblia la frase fuerza a los central han oído esa frase es lo que estoy haciendo con usted cuando la Biblia dice fuerzalos a entrar el rey dijo a la gente que fueran a invitar que los forzaran a entrar no es que lo obliguen no es eso algunos dicen fuerzalos a entrar métale duro para que se meta la iglesia no así no es la cosa espérese eso no es lo que significa oiga bien en la época que habló el señor Jesús la idea de forzarlos a entrar es que era inconcebible en la mentalidad de una persona común de una persona de un plebeyo de una persona de un agente común la idea de que el rey pudiera invitarlo a la boda del príncipe imagínese usted una gente en esa época que se apareciera una carroza real con el mensajero real con una tarjeta real con una vestimenta real bordada en oro para decirle a usted que el rey quiere que usted venga a la boda de su hijo y la tarjeta dice la fecha y la el ticket de entrada vamos a llevarle un ticket y también le mandaron bordado a su medida un traje en oro para que usted se lo ponga y venga a la boda usted cree que ese campesino va a creer eso dice mi padre le da un patato y cae redondo pum pero ve su nombre en la invitación y ve el sello real y dice pero que no puede ser pero aquí hay una equivocación y el mensajero del rey el rey le dice le dijo fuérzalo a venir fuérzalo a entrar y el mensajero real le dice mire no es ese su nombre si no es esa su dirección si no es usted esta persona si no vive usted aquí si cuantos años tiene mi vida toda mi vida no está este traje hecho a su medida si no tiene su nombre el traje si entonces es usted pero como va a ser mire el rey es el rey le hace lo que le dé la gana compadre venga a la cuestión de la boda que le pasa a usted que está haciendo el mensajero forzándolo a entrar es lo que Dios está haciendo con ustedes ese es el evangelio fuérzalos a entrar convéncele que es verdad que lo invito a que vengan a vivir en mi casa en el cielo y la gente no quiere creer se entiende o no se entiende ese es el evangelio entonces los que ya son invitados que tienen la tarjeta de invitación que tienen el traje tienen que portarse como gente que lo invitaron a esa boda pero que lo que vemos en muchas iglesias cristianas gente que dan una vergüenza de que se llaman cristianos y mire mire mi hermano se acuerdan en la parábola que hubo un tipo que el rey vino y lo encontró dentro de la boda sin el traje y dijo oigan amigo venga acá y como usted se metió aquí y el tipo se quedó callado y el rey sencillamente dijo vengan acá sáqueme este de aquí lo agarraron entre dos y lo tiraron por una ventana usted se quitó el traje oigan puedo tomar un par de minutos para darle bien duro hasta que sangren a ver ¿lo quieren o no lo quieren? ¿lo quieren o no lo quieren? déjense de tontería el cristianismo no es asunto no mentira dice San Lucas 9.23 ¿qué dice el Señor Jesús? si alguno quiere venir en pos de mí ¿qué cosa? niéguese a sí mismo tome ¿qué cosa? su cruz ¿y qué? el cristianismo no es un picnic tome su cruz y sígame yo no he venido a traer paz sino espada dijo Jesús San Mateo capítulo 10 a ver si la Biblia suya dice esto hay mucha gente queriendo vivir la vida cristiana quitadito de bulla compadre despiértase eso no es así esto es pura candela el Señor Jesús cuando envió a los discípulos a predicar el santo evangelio le dijo claramente cómo serían las cosas y no solamente le dijo cómo serían las cosas sino las dificultades que vendrían dice en el capítulo 10 en el versículo número 34 ¿cómo dice? no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino ¿qué cosa dice él? espada ¿y qué dice ahora? ¿por qué? ¿qué dice ahora? ¿por qué he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí ¿lo dice o no lo dice? ¿sí o no? si usted decide consagrarse a Dios los problemas vendrán pero le garantizo que usted no estará solo el Señor estará con usted ¿usted se atreve a tomar esa decisión? ¿se atreve a tomar esa decisión? ¿se pone en pie conmigo? ¿usted es débil y pecador? bienaventurado sea Dios Cristo murió por los débiles y los pecadores ¿usted tiene problemas y dificultades? bendito sea Dios el Señor murió por los pecadores querido querida el anhelo de Dios es llevarnos a la patria celestial el Señor Jesús dijo en San Mateo capítulo 7 versículo 13 entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan lo dice o no lo dice ¿si o no? cristianismo no es un pasatiempo no es un picnic si alguien le pinta el cristianismo como 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 un día de campo dígale hey cuidado me están mintiendo vienen problemas la Biblia dice el que quiere vivir piamente padecerá persecución y si usted tiene interés de ir al cielo pase por la puerta estrecha ponga su vida en las manos del Señor y deje las consecuencias en las manos de Dios ¿se atrevan a tomar esa decisión? ¿verdad que nos estamos entendiendo? ¿es esto palabra de Dios? ¿fue fácil la vida de Jesús? ¿fue fácil la vida de los apóstoles? ¿fue fácil la vida de Pablo? no entonces lo bueno es que no sea fácil así dependemos más de Dios ¿cuándo oramos más? cuando hay más problemas ¿cuándo oramos menos? cuando todo va bien así que alabado sea Dios por la puerta estrecha ¿se atreve a levantar la mano conmigo diciéndole al Señor eme aquí me rindo a ti? querido Padre celestial levantamos la mano reconociéndole nuestro Dios nuestro Señor y nuestro dueño Dios despiértenos antes que sea tarde hace demasiado tiempo que estamos durmiendo despiértenos a la verdad y la realidad de la vida cristiana rompa todas estas cadenas que nos separan de usted Señor despiértenos Señor despiértenos espiértenos inspírenos a estudiar la Biblia a orar fervientemente a buscar su rostro esta este letargo espiritual esta monotonía religiosa rompa la Señor quebrántela y haga que estemos entusiasmados gozosos fervorosos y ferviente en la experiencia cristiana inspírenos a su palabra Señor haga que seamos fieles conviértanos háganos personas arrepentidas Dios haga el milagro del nuevo nacimiento pronto en nuestra vida antes que nuestro testimonio haga que otros se pierdan a los padres y las madres Señor diríjanos y a nuestros hijos sálvelos Dios lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Señor Amén